Chacarerita nomás Qué lindo es haber nacido al otro lado de la sierra Y poder decir mis versos con ritmo de chacarera Vamos colito El mogote y los linderos custodia todo el valle El cerro vallo envidioso me pide que yo le cante Ahí viene don Pedro Sánchez con su ganchada de leña De algarrobo, molla y coco el fogón está de fiesta Río Jaime cuando crezca deja que mi copla pase Adornada con guitarra que los amigos la canten Si de noche bolicheo y de copa yo me paso Sin que nada yo le diga mi mula me traje al rancho No me gusta que me empujen y que me holguen los bolsillos La ciudad me queda grande prefiero vivir tranquilo Poco bajo a la llanura lo ofenderá No lo quisiera Pero disculpe señor soy hombre detrás la sierra Río Jaime cuando crezca deja que mi copla pase De la sierra chacarera ya se escucha en todo el valle